Bien, estamos en la casa de Iris Mantilla, Iris Alburquerque Mantilla, bien conocida aquí en Azcope, la mayoría de Azcopanos la conoce, sabe de su existencia, de todo lo que ella está viviendo aquí. ¿Usted es su hermana? Ya, sí, yo soy su hermana. ¿Cuál es su nombre de usted? Mi nombre es Gladys Rivas Plata, soy su hermana de ella, yo vivo con ella, mi mamá, yo vivía con mi mamá y me dejó con ella, él es. Ya, ya pues ella está viviendo conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Ella, ella perdió así el conocimiento, ¿a partir de qué edad? Cuando estuvo 18 años, según mi mamá me contó, yo no me acuerdo de eso, pero ella me dijo que... Ella es mayor, ¿no? Mayor, claro, ella es mayor, tiene 76 años. ¿76 años? Sí, es mayor. A los 18 ella... A los 18... ¿Qué pasó con ella? Cuéntenos. Mi mamá según dice que en el colegio jugando vole se cayó de cerebro, según ella, pues, pero hay muchas versiones de ella, muchas versiones hay. Por su enfermedad hay muchas versiones. A partir de ese momento ella ya quedó así. Sí, desde ese momento mi mamá lo llevó a curar todo, pues, lo llevó, decían que era mujería, de muchas cosas, pero en verdad, en verdad no sabemos la realidad cual fue. Pero desde ahí se quedó así, a mi mamá lo llevó a curar, los psiquiatras, todo, pero no, ya no se lo hizo. ¿No hay una mejoría? No, ya no, ya no hubo ya. Ninguna mejoría ya no hubo. ¿Fierda, señor? Ajá, ¿no hay ninguna mejoría para ella? No, ninguna mejoría. Ya no hubo ya, pues, ya mi mamá mucho hizo por ella, ya no hubo ya. ella no se casó ella tuvo que se mejoró, mi mamá lo juró se mejoró cambió de clima, le dijo el psiquiatra que cambie de clima y lo llevó a Chimbote en Chimbote estuvo con mi hermano él vivía allá lo tuvo a ella, en ese tiempo ella tuvo una relación con su esposo porque ella es casada ella se casó, tuvo dos hijos con ese dos hijos tienen, si dos hijos tienen hombres, ya mayores como ella los dejó a sus hijitos por su enfermedad ya se quedaron solos con su papá desde ahí hasta el día de hoy nunca los visitan son gratos con ella no saben nada de la existencia son hombres, mujeres hombres, dos hombres el esposo también se desapareció el esposo falleció hace dos años según yo he sabido hace dos años ha fallecido los hijos que están vivos están por España según uno he sabido por la familia que están por España los dos pero no ha sabido nada de ellos tampoco usted no, no he sabido nada no se han ido a buscarlo no se han ido yo nada, nada a buscarlos no se han ido tampoco no, nunca lo hemos buscado porque como ellos saben nos conocen todos, claro si ellos han venido hace hace 20, 25 años vinieron acá al consejo a sacar partidas no ves que ella y sus hijos los asentó pues no y vinieron a sacar partidas hicieron de venir a verlo a ella pero nada más ya mayores ya pues sus hijos mayores ella no recibe ninguna pensión no, no, no nunca recibió ninguna pensión no se ha inscrito tampoco en pensión 65 ni nada ni pensión 65 nada yo lo mantengo prácticamente con mi pensión mía lo veo a ella le da sus alimentos todo, todo así como lo ven ¿toma algún medicamento ella? sí, toma pero eso es calmante que le doy yo para que se mantengan después no toma medicamentos ¿en algún momento es agresiva? en algunos momentos cuando a veces lo llevo a bañar quizás un poquito pero como ya están con mis hijos acá ya ellos lo controlan un poquito sí pero no no, no casi así como es ella tranquila en algunas veces la hemos visto por la calle sí anteriormente claro sí, sí, sí ella sí todo ha sido de la pandemia que yo ya no lo dejo salir ya no ya por eso de la enfermedad como ella toca una cosa toca otra cosa en la calle ella no sabe y hay que controlarlo ya no lo dejo salir dos años que ya no sale casi casi se me dan mis escapaditas pero ahí mismo vamos y lo traemos no lo dejamos ya en la calle sí, sí ya lo roban porque ella pues por esta enfermedad ya estamos evitando después a ella le gustaba la calle paraba en la plaza de armas paraba por las casillas andando pero nunca dejó de venir a Caracal y estar conmigo acá en la casa y estar con sus cigarritos sus desayunos su comida siempre y se salía a la calle y sus cigarritos que no le faltaban y le gusta el cigarro y le gusta pero ya casi ya no le doy ya no, ya no, por la edad también por su edad claro y acá lo tengo así felizmente no se contagió en la pandemia no, nada nada a ninguno de nosotros nos ha dado gracias a Dios hasta ahorita nadie nadie le digo préstame la moneda de mi primo negro que las botas las tengo guardadas y voy a cuagar la ropa las sábanas de mi mamá entonces mi mamá me dio una lucita de una joven que tenía un forro de taquetán y un cierre de oro sí para un cierre de oro qué te gusta Iris cuántos años tienes cuántos años soy de 1946 y ella pregúntale cuánto ajá porque ella lo corrió a la vaca escúchame cuántos tienes hijos sí uno nomás que se llama Ángel Miro Ángel Miro pero su nombre es Valtobano no Dante Dante Gerardo es un Dante Gerardo el Humberto 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 Manuel ya es el otro hijo ajá ella 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 tuvo dos hijos Iris ¿dónde ha vivido? Iris 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 escúchale a la señora a la señorita que está iris saluda acá a la gente salúdalo salúdalo ¿cómo estás hijito? Good morning Budaste no good night ah sabe inglés Budaste el momento salúdalo ya no quiere cuando dice muy bien Iris Iris ¿qué necesitas Iris aparte de tu cigarro? la herba la herba la herba la herba para la fiebre que he tenido fiebre y gláusia fiebre muy bien bien amigos de las redes sociales ustedes han podido ver aquí a a Iris que siempre nosotros la conocemos así que les pedimos cualquier ayuda cualquier ropa también pueden traerla ella ya sabe ¿qué número calza de zapato? 36 36 muy bien ella calza número 36 también pueden traerle sus busitos sus blusas para que ella se sienta contenta ¿te gustaría iris? iris hermana vamos por acá no quería irse para Callejón y allí estaba teniendo un telarzo un coradero muy bien señora Gladys Rivas Plata el pedido para todos los amigos que están viendo en estos momentos el canal de Tele3 ¿cuál sería su pedido para su hermana? yo como digo lo que sea su voluntad yo no obligo ni exijo nada sino lo que sea su voluntad lo que puedan en caso quisieran ayudarle como ella está yo también ya estoy con mis hijos acá claro apoyarle en algo sobre todo tengo mis nietitos también que yo los estoy viendo ¿algún número de celular señora Gladys? el 917 224 505 ASCOP ASCOP Sucre número 3 estoy ahí viéndola como dicen con mi pensión ahí pasándola pasándola sí claro muy bien económicamente entonces vamos a pedir enfáticamente a los amigos de las redes sociales a los amigos que están viendo en estos momentos el canal Tele3 que puedan apoyar a Iris Alburquerque Rivas Plata Alburquerque Mantilla Iris Alburquerque Mantilla de 71 años 76 76 perdón de 76 años quien está ella aquí en esta mañana chau 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 chau